Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, las escuderías Sauber y Williams confirman la fecha de presentación de su nuevo monoplaza Fórmula 1 de cara a la temporada 1024. Y bueno, como sabemos, los conjuntos tanto inglés y suizo anunciaron para cerrar este año 2023, que ya está a punto de terminarse, el reciente día 23 de diciembre, el día de presentación de sus nuevos coches con los que van a competir el año siguiente, o sea, la temporada 1024. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la renombrada escudería Sauber, que aún se reserva un as en la manga acerca de su nombre, y el conjunto inglés Williams, dieron a conocer los planes para su respectiva presentación de coches de Fórmula 1, con los que van a competir la categoría reina al automovilismo internacional de cara a la temporada 2024, sumándose así a la tendencia iniciada por el Scuderia Ferrari, que también puso fecha al estreno de su nuevo monoplaza. Y bueno, en este sentido, la futura campaña de competencia en la Fórmula 1 se presenta de manera bastante diferente para los dos equipos, para los dos conjuntos de la parte baja de la parrilla. Bueno, sin embargo, esta diferencia de paralelismos en lo deportivo no fue impedimento para que los equipos domiciliados en Grove y Hingwell, en Reino Unido y Suiza respectivamente, escogieron la misma fecha de presentación, aparte de anunciarle el mismo 10. Bueno, con esto, tanto los equipos Sauber como Williams coincidieron en elegir el día, el próximo día 5 de febrero, como la fecha que van a dar a conocer cada uno su coche para la nueva temporada 2024. Y bueno, aparte de esta coincidencia, los estrenos de uno y otro equipo tendrán como escenario dos ubicaciones bastante alejadas de sus cuarteles generales de Hingwell en Suiza y de Grove en Reino Unido. Bueno, con Sauber trasladándose a Londres, o sea Reino Unido, para esta puesta de largo del nuevo Kicksauber C44 y Williams, yendo un paso más allá, cruzando el Atlántico para presentar desde Nueva York su nuevo coche, el FW46. Y bueno, nuevas fechas de presentación que se suman a la de escudería Ferrari, programada para el siguiente día 13 de febrero. En este caso, fechas de dos conjuntos de la zona baja en la reciente temporada 2023, y que llegan a la siguiente temporada 2024 en puntos bastante diferentes. Bueno, para Williams, 2024 significa el segundo año consecutivo de la nueva estructura, capitaneada por James Falls, a la cabeza que incluye su plan de incorporación de importantes figuras, como la de Pat Frye como director técnico, luego de su salida del equipo alpini. Y bueno, con esto, los del equipo con cuartel general domicilado en Grove avanzaron sus ambiciosos planes a medio plazo, que solo pasan por abandonar a aquella zona inferior de la parrilla, aunque ello implique tirar un año entero por la borda como el próximo paso a su nada desneñable de séptima posición en el Mundial de Constructores de la reciente temporada 2023, un proyecto que aspira a más, pero que va a repetir la fórmula en su alineación de piloto con un consolidado y pretendido Alexander Albon junto al más cuestionable Logan Sergent y bueno. Por su lado, el equipo Sauber supone un nuevo nacimiento, aunque con una prematura programada fecha fin, también porque los capitaneados por Alun y Bravi se inician un periodo de transición de dos años hasta la incorporación de la automotriz alemán Audi en 2026, esto luego de un resultado decepcionante en la reciente temporada 2023, donde solo pudieron ser novenos el Campeonato Mundial de Constructores, bueno, una nueva y breve etapa en su historia para la que por el momento van a optar por el nombre de Stay F1 Team Kicksauber, todo ello es pensa de conocer la gran sorpresa en el grupo liderado por Andrea Sale, el cual se reserva para el día de año nuevo y que podría implicar una revisión de este nombre que es bastante impopular fue a nivel mediático y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.